La racha La racha La racha La racha La racha La racha Y después Hay puestos como estos que son como adornos Y después Ahí parece La racha Y después Por eso Estas sonidas Se van mezclando Los mirarán los acompañamientos Y en nuestra base Hay ritmos rápidos Por ejemplo Es el más rápido Y la racha Esta compañía Esta compañía de los maracas... ...sobre esto a la cambueta. Aplausos. Aplausos.